Mucho gusto, mucho gusto ver a tanto y tanto joven aquí en el mismo día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todos los estudiantes de aquí de Toslán, de las diferentes universidades. A veras que un gusto, eh. Muchísimas gracias. Se siente uno joven con tanta juventud. De antemano, muy buenos días. Muchas gracias, señor gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Andúbal, por su presencia de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento. A nuestro diputado federal, Ocien Niñez, muchas gracias. Nuestra diputada federal, Patio de Tamosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro diputado local, Juan Manuel A. Torre Franco, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A todos nuestros compañeros presidentes, municipales, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. A todas las instituciones educativas nos acompañan, maestros, directores, todos los jóvenes, muchísimas gracias. A todos los presentes, de veras, es un gusto que nos acompañen. Y un gusto porque hoy Jalisco retoma el rumbo. Hoy vemos el cambio que tanto estábamos esperando y que no tuvimos que esperar seis años más. Hoy vemos poco, a poco más de treinta días de inicio de su gestión, del gobernador. Hemos visto ya resultados inmediatos. Hemos visto resultados tan benéficos como el mando único aquí en Jalisco. Hoy tenemos un gobernador decidido, capaz, con experiencia y conocimientos, y sobre todo con visión. Y que tiene muy claro hacia dónde quiere llevar Jalisco. Con acciones y decisiones, como el mando único, nos brindará la seguridad que nuestra licencia requerimos. Estábamos esperando la oportunidad para decirle que Ucudlán levanta su mano para conformar una de las 16 regiones aquí en Jalisco para tener este mando único aquí concentrado en Ucudlán.